Karen González pidió por la libertad de su esposo Wilber Prado, quien tiene un año de estar en Amodelo, por tentativa de homicidio, sin embargo su familia lo considera un reo de conciencia. Está por intentativa de homicidio, ya los condenaron con 25 años, que es lo que pidió la fiscalía, y él ha estado pasando un proceso de que ha estado bien enfermo porque parece de los riñones, entonces el sistema a veces tiene medicamentos, a veces no, y cuando tienen pues no le resuelven. Y bueno, yo estoy esperando la pronta libertad de él y exigiéndole al gobierno de que lo suelten a todos ellos también, igual a mi esposo. Sí, él anduvo, estuvo en tranque, incluso mataron a un primo de él, allí en mi parajo Molina, fue asesinado también aquí por la UPOLI, y ese es el único delito, haber alzado su voz, haber andado en marcha, haber estado en los tranques, eso fue. González asegura que este año ha sido difícil, sobre todo para ella, quien tiene que visitarlo, y para cinco menores de edad que dependían del reo. Sí, pues para nosotros, bueno, más para mí ha sido bastante duro, porque como yo soy la que más lo voy a ver, tiene cinco niños que están en desamparo, porque totalmente él era el apoyo de ellos, y tenemos uno, conmigo tiene uno de tres años, que igual también, hace poco lo anduve en una visita, yo al niño, y cuando nos retirábamos de la visita, vino el niño y comenzó a llorar, y le decía, papito, 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 vámonos, vámonos, vámonos a la casa, y más bien los guardiores lo que hacían eran empujarlos y llevárselo. Y entonces, esto ha sido bien duro para nosotros, incluso me he enfermado mucho al trayecto de este año que él está preso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.